Y más de 3.000 personas participarán en el primer Mega Encuentro Nacional de Jóvenes. Este evento lo organiza la Renovación Carismática Católica del Perú. Joven, tú eres la antorcha de Dios, es el lema del primer Mega Encuentro Nacional de Jóvenes. Un evento organizado por la Renovación Carismática Católica del Perú. El lema del encuentro es Joven, tú eres la antorcha de Dios, que es donde para los jóvenes es ser luz a nivel en su casa, donde ellos puedan estar en todo lugar, de ser esas antorchas vivas por el fuego del Espíritu Santo. Y nos van a acompañar el padre Pablo Hernández, que es de Panamá, sacerdote diosesano, y el hermano Pacho Bermeo, que es de Colombia. Esta cita se realizará los días 28, 29 y 30 de julio, en el Colegio San José Maristas del Callao, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Va a haber prédicas, va a haber música, va a haber talleres, donde los jóvenes van a poder formarse, y así también ellos poder darlo a sus respectivas dioses y a los demás jóvenes. La Renovación Carismática Católica del Perú necesita del apoyo de 1.600 familias chalacas para acoger en sus hogares a los jóvenes del interior del país que participarán en este evento. La sede va a ser en la diócesis del Callao, donde también vamos a pedir donde los hermanos puedan acoger a todos los jóvenes del Perú, donde van a venir y que puedan abrir los corazones y el lugar de su casa para que ellos puedan también hospedarse. ¿A qué teléfono pueden comunicarse? Pueden comunicarse al teléfono de la Renovación Carismática Católica del Perú, que es 471-7006. Hoy en día se necesitan jóvenes que dejen arder dentro de sí el amor de Dios y respondan generosamente a su vocación evangelizadora. Los interesados en participar al primer megaencuentro nacional de jóvenes pueden inscribirse en la Oficina de la Renovación Carismática Católica del Perú, ubicada en la Avenida Militar 1550 Lince.